Muy buenos días a todos nuevamente estamos en Pink South TV y en la mañana de hoy domingo vamos a hacer nuestro especial review sobre Frontera Verde que titularemos En la sutil franja entre lo aburrido y lo intrascendente y bueno es que Frontera Verde es un nuevo producto de origen colombiano para Netflix que consta de 8 capítulos de 47 minutos cada uno que relatan no una sino dos historias juxtapuestas a caballo entre el thriller policíaco y la más pura ficción con CGI uno esperaría que teniendo entre su pool de directores al aclamado Ciro Guerra quien también es productor nominado al Oscar por el abrazo de la serpiente esta serie estuviese en la altura de las expectativas pero en realidad no lo está de hecho Guerra dirigió uno de los capítulos más flojos de toda la serie y si me apuran esta producción podrían editarla a solo el primero, el cuarto y el séptimo capítulo de hecho Frontera Verde comparte con el abrazo algunos de sus puntos fuertes como lo es una cuidada fotografía claro está esta vez a todo color a diferencia de la cinta del año 2015 la selva, el río, las florecillas, todos estos son elementos simbólicos permanentes a lo largo de la serie y tanto como la dialéctica entre un pasado fantástico y un presente desgarrador porque para ayudarles a entender la trama porque de pronto algunos espectadores no la comprenden del todo debemos decir que una es la parte de la investigación policíaca de cuatro misioneras muertas y el hallazgo de un quinto cuerpo al que le encuentran que le arrancaron el corazón y que ocurre en un tiempo presente y otra la lucha de un pueblo indígena por sobrevivir a la presión del demonio blanco es decir los caucheros y que ocurre en el pasado una y otra se tocan entre sí en algún momento de la trama otra constante que puede llegar a ser chocante para algunos espectadores es la continua lectura de subtítulos porque estamos hablando de una selva a cuatro lenguas entre el castellano, el portugués de Brasil, algo de alemán y la lengua indígena la protagonista es Juana del Río en su papel de Elena quien llega como una detective a la selva para investigar el crimen de las misioneras y realmente la selva para ella se parte de su ADN y se encuentra de frente con una cruel realidad de esta zona que la policía en cualquier lado de la frontera amazónica es terrible y predeciblemente corrupta muchos quieren que nada pase con su investigación y no escatimarán esfuerzos por hacérselo saber inclusive poniendo en grave riesgo su propia vida el sonido y la musicalización que fue bien medido en los primeros capítulos realmente decae hacia los últimos y es que poco a poco Elena deberá reencontrarse con claves de su propio pasado que la unen a la madre selva, aquella a la que quedó vinculada desde antes de nacer por intermedio de Ushe una indígena designada para defender a la madre selva junto con Yue, su mentor Ushe es de hecho el cadáver sin corazón que encontramos en el primer episodio pero la explicación de qué le pasó solo la sabremos entre el final del sexto y el comienzo del séptimo episodio finalmente en la lucha entre el dominio del hombre blanco contra el indígena y su saber ancestral cuya batalla se surte en el octavo y último capítulo es ganada por los segundos Elena descubre en su pasado las claves que la unen a la selva y que le permiten dar sagrada sepultura a Ushe y todas las respuestas las encontramos en ese fundamental séptimo episodio hasta aquí todo pareciera bien ¿verdad? pero la pregunta es ¿qué le falta a Frontera Verde para impactar? sencillamente tener unas actuaciones más contundentes me atrevería a decir que casi todo el elenco peca de una terrible frialdad ante cámaras la batalla y posterior derrota al demonio blanco realmente resulta inconexa con todo lo que termina pasando en la trama por eso el final no sirve para redondear una historia que deja de enganchar realmente como desde el segundo o tercer capítulo remonta más o menos en el cuarto y finalmente pudo haberse quedado en el séptimo y es una pena porque precisamente lo que puede dar luz verde a proyectos similares es la acogida que tenga o llegue a tener la misma en la plataforma de streaming donde indudablemente hay títulos mejor logrados y es que tal vez este sistema de dirección a seis manos no ayudó a darle coherencia al producto es como cuando ustedes tienen un trabajo en grupo y deciden no reunirse sino mandar cada uno sus aportes en un drive y después el archivo queda totalmente hecho un desastre bueno más o menos eso es lo que pasa con Frontera Verde o sea no es que sea un producto terriblemente malo como pasó con Siempre Bruja pero tampoco alcanza a generar esa conexión con el público y eso es fundamental en una selva de contenidos como la de Netflix donde perfectamente puede quedar como una débil florecilla de un día que se la puede terminar tragando esa manigua y bien con ello hemos terminado nuestro review sobre Frontera Verde si les gustó el video compártanlo denle like y muy pronto estaremos con más contenidos nuevos en Pink South TV hasta entonces